NOS VEMOS Yakito, he hablado con Dex Ese picho gordito es la gran cosa, como que sí, como que no, ¿a poco no? El colega sabe proteger su chiringo Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad Está ese bot de combate, un prototipo militar Los Melstron lo mangaron, luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe Sí, sí, me enteré de eso, Royce versus Brick, una adquisición hostil Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda Chingón Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Ve qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limbo? ¿Seducir a las chicas por holo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que, ¿cómo le quieres hacer? Milstrom o Parker Que va primero Yo digo que visitemos a Melstrom con las armas bien cargadas Va, 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 va En ese caso, me lanzo al LoL Foots y bajo la nariz al piso para... Osmar I do this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Tex ya ha pagado a Maelstrom por el bot-corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Algo por adelantado? ¡Ah, no mandes! Bueno, me vale madres. Vamos por esa tech. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? Esto va a acabar fatal. Hablamos de Maelstrom. El mundo de las bandas no es tan complicado. Solo los fuertes son de... O chingas son de chinga. Es la ley de la selva. Entonces, ¿a la boca del lobo? Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre. A ver si por lo menos nos abre. Odio a estos pinches borjijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate, los valentinos veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el honor no se importa. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Maelstrom, nunca se sabe. ¡Paz! Que sepan que aquí están. V, ¿qué estás esperando? V, ¿qué estás esperando? Parece espabilado. Meredith Stout. Así que eras tú el que llamó. Exactamente. ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? ¿No tienes nada más? ¡Tome las putas manos de encima! ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad sin rodeos. ¿Has venido solo? Sí. Solo yo mime conmigo. Es la verdad. Haz un barrido. ¡Ya! Ahora escúchame bien. Este mierdas de Anthony y Chris. ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Ese tío, la primera vez que lo veo. Dice la verdad. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. ¡Te lo dije, coño! ¡Te lo dije! ¡No soy el topo! ¡Me cago en todo! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que... A él, suéltalo. Quiero oír lo que tiene que decir. Necesito un bot, modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue. ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas. Pero quieren pasta, así que aprovechemos eso. Prefiero lo segundo. Pero con una condición. Pagas con nuestro dinero. Suena bien. Me apunto. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Si me la juegas, nos volveremos a ver. Muy pronto. ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muerta! ¡Y te va a arrastrar con ella! ¡Estás metiendo la pata! ¡Vosotros quiénes sois! Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos. Ah, órale. Sí, está chido. Pero pues como que le faltan unas plantitas, ¿no? Órale. Se ve que están bien pinches preparados. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel. ¿Cómo el robado será? ¿O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida? ¿Sabes algo de su jefe, Tal Royce? Dex lo mencionó. Dijo que era especialito. Es de Militech, sin duda. Sí, no. ¿Qué vale millones? Ah, pues sí. Se arma la fiesta. Muchas mininas, carnal. Pero en medio de la ciudad... Estos pendejos creen que hay una guerra. Jack, esto me está dando muy mal rollo. Sí, bueno, estos tipos no son nomás unos cabrones gandallas. ¡Putos corderitos, al ascensor! Almantes Montes. Nomás nos quieren sacar un pedo. ¿Vienes? Tranquilo, V. Nomás recuerda que es su pinche territorio. ¿De qué coño queréis? Tenéis un bot. Modelo MT-0D-1-2. Se llama Cabeza Plana. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Tum Tum. Al sofá, sentaditos. Es que estéis sordos. ¿Tú, gilipollas, también va por ti? Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te meta una bala en la mocha. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero... Me lleva. Dale, colega. Venga, alegre esa cara. Dale un chute. ¿Qué es? Sinteko. Esa madre pega bien duro. Es un subidón, tiro. Tienes que probarlo. Venga, dale un tiento. Gracias, paso. Lo que tú digas... Sanote aburrido. Aquí está. Cabeza plana. Modelo MT-0T-1-2. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Super mageado. Tiene accionadores experimentales de composito. Queblar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se vuelva del techo... Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Sí, nos lo quedamos. Tecoya. Claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick. Ya está apagada. Por aquí no se vea ningún Brick, ¿verdad? ¿Estás sordo, coño? Te he hecho una pregunta. Pues que le den a Brick. Haremos otro trato. ¿Tienes nariz para los negocios? Muy bien. Si quieres encarer la plana, mejor que enseñes los edis. Te he hecho una pregunta. Ya veo que te sobran los edis. ¿Quieres hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? Lo jodas. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía y para quién trabajas. Dexter de Sohn. Ya está dicho. Dexter de Sohn. Esa vaca que le dio por culo a la habitante pacífica. José Ángelo Atascado. ¿No? Te invito y coleando. Les manda saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? No voy a esperar. ¿Te has cortocircuitado? No, basta, está aquí. Bueno, eh. El cabeza plana es buen equipo. Os hará el apaño, sea lo que sea. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Está luchando! ¡Felicidad, adios, es el fierro! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Descárganle todo el pinche clube, Udé. ¡Mierda, puto! ¡Aguanta! 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 ¡Estamos encerrados! ¡Aguanta! Equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Tengo un chingado salir de aquí. ¿Alguna idea sobre cómo hacerlo? Puerta blindada. Va a estar bien, cabrón, pasando por ahí. Eso sí, es una fábrica, vieja. Seguro hay... Tengo todo el equipo, bot y controlador. ¡Pues vámonos! ¡Aguanta! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Huelas madres! Es como... ¡Si la tuviera en la boca! Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿No hay otra forma? Bien, chaval. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Sé que andas cerca! ¡Hay cámaras! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ahora tiene sentido! ¡Chingao! ¡Casi me dio! ¡Ahora! ¡Chíngatelos! ¡Chíngatelos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No mames, lo conozco! ¡Es el Brick! Tú decides, Ube. ¿Qué quieres hacer? ¡No mames, lo conozco! 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 ¡Estás muerto! ¡No mames, lo conozco! 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 ¡No mug, lo conozco! ¡No mames, lo conozco! ¡¿No te CV! ¡No te eure la su nave! ¡Nos has imbonado! ¡No te parempas! ¡No te « nen Touch! ¡No te니an true uy! Tieron de verde. ¡No teальный tratar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hay cámaras! ¡Cuidado! ¡Nos verán! Solo es cuestión de tiempo. ¡Al escondite! ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Pénsame una mano! ¡Ah, no mames! ¡Lo conozco! ¡Es el Brick! Tú decides, Ube. ¿Qué quieres hacer? Detonador armado. Pueden ver lo que pasa. ¡Cuidado! ¡Puedo oírme! ¡Era como se llamara y una puta eternidad! Diría que te hemos salvado el pellejo. Así que nos debes un favor, hombre. ¡Joder! Relajaos, ¿vale? ¡Os lo devolveré! ¡Pero ahora me pilláis en un mal momento! ¡Ah, que sí, joder! ¡Si volvemos a vernos, os cubriré las espaldas! ¡Cuidado, Ube. ¡Hay cámaras! ¡Ahora! ¡Si volvemos a vernos! ¡Ey, yo que hemos salido! ¡Me he dado! ¡Uh-huh-huh! ¡Sin nueva madre! ¡Vas a pagar por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay cámaras! ¡Órale cabrones! ¡Les llegó a la hora! ¡No! ¡Nos de nosotros! ¡Vamos! ¡Losamente! ¡No! 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 ¡Es tú! ¡Es él! ¡Préntame una mano! ¡Mames! ¡Lo conozco! ¡Es el Brick! Sí, de su vez. ¿Qué quieres hacer? ¡Cuidado! ¡Si me aparto un pelo del láser me hace picadillo! ¡Está conectado a una mina! ¿Eres Brick? ¿No? Soy Brick. Royce hizo esto. ¡Ese puto tarado! Detonador armado. ¡Hay cámaras! Era como si llevara ahí una puta eternidad. Diría que te hemos salvado el pellejo. Así que nos debes un favor, hombre. ¡Joder! ¡Relajaos, ¿vale? ¡Os lo devolveré! ¡Pero ahora me pilláis en un mal momento! ¡Ah, que sí, joder! ¡Si volvemos a vernos, os cubriré las espaldas! ¡Sal de ahí, cagón de mierda! ¡Ese perro! ¡No, para mí, pentejo! ¡Vamos a bailar! ¡Está cubierto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No, para mí, pentejo! ¡Eso es el enemigo de la calle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede sangre, hijo de puta! ¡No vas a salir! ¡No puede perder! ¡No! ¡No! ¡Te mandaré yo, Prisma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ver esa cara guapa! ¡No! ¡Cada! ¡Ay, puta! Falta un poquito, Granada. Llame a los amigos. ¡Vamos! ¡Una pinche Granada! ¡Un tiro más y ya está! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúbrete, V! ¡Te hirieron! ¡Sin toda madre! ¡Voy a dejarte hecho un Cristo! No le sacaré el último. ¡Voy a dejarte las decomeras! ¡No hay capas! ¡Viva ese pelo! ¡Se va a armar! ¡No hay capas! 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 ¡Estoy listo! ¡Voy a por allá! ¡No hay capas! 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 Vete ahorrando para una cabeza nueva Muere, rata ¡Punto para mí! ¿Qué es? ¿Y con eso vale para tumbarme? ¡Me voy a freír! ¡Putas niñas! ¿Qué? ¡Se han perdido las cosas, hijos de putas! No está mal, nada mal ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esto te va a encantar! ¡Qué pena la dictadura es aquí! ¡Ahora sí que me has cagado! ¡Voy a incidenar! ¡Se hace, chido! ¡Vamos, V! ¡Hay que pelar, gallo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de que le caigamos, bro! ¡Chingada madre, Uwe! Pensé que no saldríamos enteritos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.